Toda la semana Toda la semana Y yo solo les contesto Es mi equipo y lo apoyo noche y día Fan, 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 fan Somos un Etefan Fan, 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 fan Todos un Etefan Fan, fan, fan El fútbol va a cambiar Esta nueva idea no es un sueño Es mi todo, es más que un juego Todos al estadio, en familia Todos juntos al encuentro Vienen atajadas los disparos Y los goles son mi anhelo Eh, va, va, vamos Todos juntos, vamos, vamos Con los puños hacia el cielo Fan, 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 fan Todos un Etefan Fan, 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 fan Yo soy un Etefan Eh, fan, fan, fan El fútbol va a cambiar De cabeza de taquito Pisadita o palomita Por la banda Por el centro O desde el tiro de esquina La defensa Toda la hinchada Con la negra ya bien puesta Con el chample Bicicleta O matada en el suelo De chilena O con el pecho Festejamos con los puños Hasta el cielo Fan, 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 fan Somos un Etefan Fan, 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 fan Todos un Etefan Eh, fan, fan, fan El fútbol va a cambiar Fan, 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 fan Todos un Etefan Todos un Etefan Fan, 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 fan Yo soy un Etefan Eh, fan, fan, fan El fútbol va a cambiar Y el fútbol va a cambiar